Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así comienza la Semana Santa, con esa invocación que le hicieron a Jesús cuando también entró a Jerusalén y lo proclamaron Rey, que al poco tiempo lo dejaron de seguir y después lo proclamaron sin saberlo también, Rey del Universo a través de su muerte. ¿Qué contraste hay en el corazón del ser humano? Por un lado está feliz porque llega a su Salvador, siempre y cuando no le exija más allá de lo que el ser humano y su corazón está dispuesto a dar, y enseguida capaz de traicionarlo porque alguien le ofrece algo mejor. Semana Santa, oportunidad de reafirmar el verdadero amor a Cristo, de dejar que sea Él quien nos marque el camino, de permitirle a Él que nos guíe, no de querer que nosotros marquemos lo que Él debería de hacer. Semana Santa, camino hacia la cruz, camino hacia el dolor, hacia el sacrificio, pero también puerta para la resurrección, para la alegría, la felicidad y la vida. Que en medio del dolor nunca se nos olvide que Cristo está presente, que en medio del dolor nunca se nos olvide que Cristo triunfó, y que algún día también, si lo dejas, Él triunfará en ti y a través de ti. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.